bienvenidos y bienvenidas en esta lección vamos a hablar sobre las cookies estos son pequeños archivos de texto a menudo son encriptados que se ubican en los directorios de nuestros navegadores las personas que crean sitios web los utilizan para permitir que los usuarios naveguen con más facilidad y desarrollen ciertas funciones específicas dentro de la página web las cookies también van a permitir la regulación de cómo van a aparecer los anuncios que se van indicando en la página web los servidores web también configuran las cookies para ayudar a autentificar al usuario para que de esta manera si él sale de la página web y ha iniciado sesión no deba proporcionar nuevamente sus datos de inicio de sesión así como los cookies se pueden utilizar para fines éticos también se pueden utilizar con fines maliciosos ya que almacenan información sobre tus preferencias de navegación y también tu historial dentro de una página en concreto en la siguiente lección vamos a revisar algunas configuraciones de privacidad en tus navegadores te invitamos a que nos acompañes en el siguiente espacio de aprendizaje